Buenísimas amigos, bienvenidos a este modo manager de FIFA 14, dirigiendo al Boca Juniors con John Dock y Ron Jeremy. Que lo disfruten. En este modo manager de FIFA 14, administraremos el equipo tanto frente a los medios, concediendo ruedas de prensa, como financieramente haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador y cuarto por sus amostraciones, es decir su acumulación de tarjetas amarillas o rojas. Invitados entonces a disfrutar de este gameplay del nuevo entrenador de FIFA 14. A pesar de estar casi a final de temporada estos chicos parecen tener pilas nuevas. Los veo en una excelente forma física y por ello están cosechando victoria tras victoria sin parar. Están hechos unos fenómenos. Están hechos unos fenómenos. ¡Gol! 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 ¡La 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 ¡De Reglia! ¡Ojo, oportunidad de oro! ¡El palo evita el gol! ¡Fortlán! Diego Forlán es un delantero con mucho gol, tal y como ha demostrado en la Liga Española. Puede pegarle con las dos piernas y también es un gran... Ahí ha habido una pequeña tarascada, podría sacar tarjeta. El colegiado no se lo piense y le saca la cartulina roja. El árbitro lo que no quiere es que se le escape el partido y ha preferido cortar en seco la dureza con la que se estaban empleando. Se tambalea un poco, pero continúa. El pase puede ser peligroso. Puede ser la suya. ¡No pinta nada mal! ¡Ole aprovechan que vosotros son menos y marcan! ¡Paco, no hay más! No todos los equipos saben sacar partidos a estas situaciones, Manolo, pero estos han jugado bien. ¡No marque el gol, que cambie el resultado! El entrenador va a salir a otro delantero. Para mí, Ruiz, decisión sorprendente. Y para mí, para nuestra familia, Manolo, no necesitan marcar más goles para ganar el partido, pero... Pueden perderlo si no se encaja. Se la quita de los pies, pero no consigue robarle el esférico. ¡Se ve que no puede ya ni con su alma! Le salen al paso al cruce y cortan el ataque. Apenas quedan los minutos del partido y uno está todo por decidir. No han podido salir. Entra en zona de peligro. Sobervio acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro. ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Han peleado de empate perfectamente! ¡Vaya momentito para marcar el gol de la balada! ¡Estos no hay que darles nunca por derrotados! ¡Hala! ¡Nos esperan unos minutos de infarto! Un gol para cada equipo en el marcador Antonio, tres minutos de tiempo añadido Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando Tres como los tres mosqueteros El guardameta da ánimo a sus compañeros y les ordena subir Espero que no se olviden de tapar una posible contra Termina este encuentro por empate en el electrónico ¿Qué podemos comentar sobre el resultado, Paco? Bueno, yo diría que el principal responsable del resultado final es uno de los porteros Porque se ha encontrado con un auténtico bombardeo La ha sabido salir, denme Eso ha sido todo, muy buenas noches En este modo manager de FIFA 14 administraremos el equipo tanto frente a los medios Concediendo ruedas de prensa Como financieramente, haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios Saltarán al campo de juego Primero por su habilidad Segundo por su estado físico Tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador Y cuarto por sus amonestaciones Es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.